Una milonga, una milonga, la voy a hacer trajeada, pero no sé si vale, pero no importa, no interesa, la letra de Carlos Ramón Fernández, la escribió hace unos tiempos cuando, cuando bueno, a todos los que les toca a veces que les va bien, a otros no les gusta, pasan esas cosas, esta es una milonga que hizo Carlos Ramón Fernández, su firma, su nombre, apellido y su cuerpo, como alcahuete de estancia. Hay que criticar a colega por las canciones que canta, pensar que viven copiando, igualito a la calandria, yo antes de vivir copiando, prefiero no cantar nada. Me han visto pasar la vida en mi tiempo de nutriero, refrescando en la laguna, mi cara llena de sueños, no se asusten si critico, si soy yo el que da la cara, además canto a los pobres y nunca les pedí nada, siempre hay alguno molesto, como alcahuete de estancia. Siempre hay alguno molesto, como alcahuete de estancia. Siempre hay alguno molesto, que te aplaude cuando vas en la subida, y si logras con esfuerzo poder llegar a la cima, hay alguno de esos mismos, esperando tu caída. Una vez dijo un amigo, una palabra muy linda, que me quedaron grabadas, para el resto de mi vida. Que al árbol que tiene fruto, a ese mil piedras le tiran, no se asusten si critico, si soy yo el que da la cara, además canto a los pobres y nunca les pedí nada. Si siempre hay alguno molesto, como alcahuete de estancia. Si siempre hay alguno molesto, como alcahuete de estancia. Eso, Carlito.